Los participantes se van incrementando, creo que hay mucha euforia por esta parte y una muy buena noticia es de que va a estar la Marina, ya confirmó la Marina, la cual tiene muchísimo tiempo de no regresar aquí y que bueno, es nuestro principal cuerpo de seguridad, al que más confianza o mejor calificado está por la gente, la Marina Nacional va a estar aquí con nosotros acompañando y apoyando este desfile del 30 de septiembre, que esperamos y sabemos que va a ser un desfile como ningún otro. Y esto es basado en que hay mucha euforia por la gente por participar, por ver, por volver a reencontrarse quien uno de nosotros participó en el desfile o ya está desfilando o viendo a alguien que desfilaba y bueno, pues las Fuerzas Armadas vienen también en sus máximos componentes, repito, la Guardia Nacional, la Marina que viene, el Colegio Militar que hoy se les festeja, también va a estar aquí con nosotros, la Escuela de Enfermería, el Gobierno del Estado y participan 11 municipios, que también de la zona oriente, cada uno de ellos les dejamos que su contingente fuera lo que ellos quisieran dar a mostrar, de su cultura, de sus tradiciones, de lo que se usa allá en el municipio, está completamente abierto, entonces la verdad es que va a ser yo creo que un evento muy bonito, muy de disfrutar, va a ser cuando menos de 3 horas, no va a ser de 30 minutos, va a ser de 3 horas alrededor de, y bueno, pues vamos a estar ahí participando, todos muy contentos, también ya estamos ensayando como municipio de Cuautla para que también demos una buena participación.